Muy buenas gentes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de Más, espero que dentro me da, espérate que le llame a aquella que se me ha escapado Porque cada vez que lo doy a la C, tío Es como si le mandases una orden Venid todos pa' acá Miren, 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 ¿dónde se me ha ido? Vente pa' acá, anda Bueno, después del capítulo de ayer En el que al final nos adentramos en esta especie de cámara alienígena Que mirad que puta pasada, tío Joder, que pasada, tío Pues tenemos la misión de De seguir el conducto hasta la cámara, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer Esto es la misión principal Y que se llama un comienzo Un nuevo comienzo o algo así creo que se llama la misión principal Un comienzo mejor lo pone aquí, vale Gilipollas, tío Daros las gracias, como siempre, por estar aquí un día más Y vamos a pasarlo genial Con este maravillosísimo Mass Effect Andromeda Con Sara, Liam y... Hostia, no me acuerdo el nombre de ella, tío En serio ¿Cómo se llama ella, tío? Espérate Cal... Col... Espérate Cora, coño Hostia, no me sale el nombre, tío Estaba ahí con Subi, Calo, tal, Liam Vale, vale Cora, Cora Vale, pues vamos allá, gente Aquí tenemos ya enemigos Por aquí en medio Siento mucho dejaros ayer con la miel en los labios Porque se nos fue de las manos el capítulo Culpa mía porque nos pusimos Nos pusimos a... Que se me fue la pinza Me fui a la tempe sin querer Pero bueno, al final Hicimos otras cosillas Hablamos con la tripulación Las conocimos mejor Y miramos lo de los puntos de investigación Que no nos captamos Pero ya sabemos cómo se usa Cambiamos el aspecto de Sara Como podéis ver Que es una puta pasada, ¿eh? ¿Qué pasote esta armadura, tío? El del Noma Bueno, hicimos varias cosas Pero bueno Ahora centranos en la misión principal, gente Esta pipa es la hostia En serio Hostia, que están aquí, tú Madre mía Que estaban aquí, no me he dado cuenta Cuidado, cuidado, cuidado No te cubres ahí, tío ¿En serio? Cuidado, cuidado, cuidado Que están aquí Vale, queda aquí el de allá No, hay más, tío Hay tres por lo menos ahí, tío Vale Va Cabrón No te escondas, tío ¿Por qué te escondes? Bien ¿Dónde está? No lo veo, tío Es que está ahí en el mapa Me sale en el mapa ahí Pero no lo veo Vale, ahí estás, cabrón No está No está Aquí Viste papeles Bien Perfecto Ya no hemos pillado la maña, eh Lo mismo también esta armadura Protege más No lo sé No lo he mirado, la verdad Sabéis que al principio de la aventura Es que notaban dos toques y nos mataban, eh ¿Ya está? Ah, tienes que aprender aquí el idioma o algo Vale, pues necesitaremos aprender el idioma o alguna paranoia así Por lo menos llevamos esto Polímero relicto ¿Qué menos, no? Aquí hay otra Restos Bien Vale, no hace nada Pero nada de nada Nada ¿Esto qué son los parapetos? Claro Hostia, esta parte me está encantando, tío Es que esta parte, tío Alienígena, todo esto de ciencia ficción me encanta, tío Buah Vuelve loco Oh Hostia Hostia Ok Bien Bien Uy, qué pinta tiene esto Voy a echar un vistazo aquí a ver si hay algo Vale, esto lleva dentro O sea que hay que continuar por donde hemos abierto Obvio, ¿no? Aunque por aquí parece que se puede entrar también, ¿no? Vale, componentes Y esa media vuelta que se ha dado la tía ¿Habéis visto? Se gira de 360 grados Vale, munición Relé Polímero Fragmento No sé si tenemos límite De objetos o algo así Con peso O historias Por ese estilo No lo sé No tengo ni idea Vale, no podemos guardar Creo, ¿no? En estas misiones principales Así No te deja guardar el juego Solo guarda Automáticamente, ¿vale? Por eso es que tenemos que llevar mucho cuidado ¿Veis? Por si volvimos Hay que dar mucho cuidado con esto, ¿eh? A ver Nada Aquí hay algo Vale, hay que continuar por allí Y aquí hay parapetos de estos, ¿eh? Cuidado Ojito Vale, ¿qué va saliendo? ¿Así aleatoriamente esto? Vale Pues nada Vale Cuidado Cuidado No, atrás, atrás, atrás Los cojones Bueno, ahí tenemos Para cubrirnos Y Sí, es tan alto. Puede ser otro granja. ¡Bener safe que sorry! ¡Los los de los! ¡Ya! ¿Estás seguro que este granja no va a abrir bajo nosotros? ¡Cierto seguro! ¡Focúrate en los revenantes! Au, esa me hizo pupa, eh Cuidado No, pero, tío, qué hace Hostia, puta, mierda Me van a matar, eh Atrás, atrás, atrás Uh, que nos violan Madre mía, han caído todos Puta Ah, digo, no le he quitado nada, tío Madre perra Necesito un parapeto, eh Pero es que ese está de lado, tío A ver Uh, que hay más ahí, tío Madre mía Madre mía Pues nada, si no pasan Lo haremos así, despacito, ¿no? Despacito Vale, pero no me quedan muchas balas de este, tío En la otra sala creo que se puede recargar, me parece Ah, me van a matar, tío No quiero morir, tío Aquí creo que había para recargar, ¿no? Creo Mira, se va recuperando, tío Bien, 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 bien ¿No había aquí salud, tío? Eh, que diga munición No sé Lo mismo aquí había un poco Es que tengo que disparar de lejos, eh Si no me funden Si me pongo con el rifle de asalto Me funden Mira aquí No jodas Ah, sí, vale Digo, este no quedó Me creía que no había, tío Qué pena que no se puede aguardar aquí, tío Hay que ir a mucho cuidado con esto Porque aquí nos matan Y a tomar por culo A repetirlo todo, ¿sabéis? No me he pasado al principio del juego No me mola un pelo ¿Dónde están? Hostia, que están aquí todos ¡Uh! Que se había cerrado la puerta, tú Ábrate, sésamo No Aquí me confundo, tío Vamos a ver No A ver No No me acuerdo, tío ¿Cómo era esto? A ver Vale A ver si consigo Esto Esto es lo que yo quería Coño Esto, venga Vale Vale Munición incendiaria Eso ¿Dónde están, tío? No los veo ¿Han reculado, tío? ¡Ustias! Casi me caigo, ¿eh? Vale Los tenemos delante Pero no los veo, tío Ahí arriba Ahí arriba Ahí arriba Hostia, no lo veía, tío O sea, que como el jefazo Ah, es una torreta, tío Es una torreta Hijo de puta, ¿eh? Joder Gracias, aún quedan bastantes, ¿eh? Ojito No llego, tío Desde aquí Qué bien Qué valiente que es, Cora, ¿no? No sé Vale, que la parió ¿Queda alguno? Sí Es en blader Poca munición Vale, no me queda munición Me por aquí va a recargar, tío A ver, vale Aquí, tío Está muerto Sale aquí en el mapa, aquí Pero ¿dónde está? Ah, que estás aquí, tío Que no te veía, tío Colegi Bien Perfecto Ahí da unos cuatro puntos de habilidad, tío ¿Ya? ¿Está todo? Si no Bien Ah, vale Sale esto automáticamente, a ver Los relitos están llenos de sorpresas Es una pena que sean hostiles Son sumamente territoriales No son como Más que robots sin cerebro Aquí hemos terminado A ver Son sumamente territoriales Están llenos de sorpresas Cuando llegamos cerca O interfacen con su tecnología Interesante ¿Y es programación O algún tipo de instinto? Todos estos misterios Algo grande Está sucediendo en Andromeda Algo magnífico Vamos a encontrar Ese sistema de lockdown Vale 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 Ok Aquí en el centro no había nada Pues no Estoy buscando a ver si había más restos Por ahí, tío Vamos a dejar esto recargado Aquí hay una consola recta Y habrá otro enfrente, ¿no? Digo yo Vale Debe ser aquella enfrente Aquí ni nada más, ¿no? Vale Vale, aquí no hay nada más Perfecto Vamos para allá Guau Power restored to the gravity well The conduit leads down Conduit fluid pressure is variable There could be activity below Then let's dig deeper Que pasada, ¿no? Sí, el conducto para profundizar más en la cámara O sea, que tenemos que tirar por aquí, ¿no? Ala, abajo Sin preguntar Venga No hay niña de agua ¿Cuánto viejo es este lugar? No conocido Los cálculos radiación indican que el volto ha estado offline por varios cientos de años A partir de la vez que el scourge apareció No puede ser una coincidencia ¿Para que el scourge es por la razón que toda esta ataque fue abandonada? Oye El juego ha guardado, tío Porque yo estoy tomosca, ¿eh? Cuando se maten me voy a cagar en todo, tío Vale Más componentes Hay que ir por allí Hay que ir por allí, punto Vamos a explorar esta zona A ver si hubiese algo interesante Como esto Vale Crio, guantelete y relicto Vale, esto es para el Omnitool, ¿no? Se puede equipar A ver Es que no sé si equipármelo Directamente Vamos a equiparlo Lo mismo nos hace falta con la misión A ver Qué extraño, ¿no? No sé Lo probaremos Y esto está como Escacharrado, ¿no? Crap El scourge ha caído un leak Cuidado No hay manera que puedes interfazarse con el console como eso Y no fluido Significa no poder ¡Gracias! Tal vez es por eso que los dispositivos arriba Están deslizados No nos volvemos ahora Tiene que haber algún modo de arreglar el leak Vale Con lo que acabamos de pillar ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿Pibi? ¿Es Pibi? Ah, está ahí arriba No, ¿dónde está? ¿Dónde está? No la veo No sé dónde está Ah, está allá, al fondo Vale, allí Vale, nos envía los datos a la herramienta Perfecto Vale, justo ¿Dónde estamos? Arreglar El sistema está respondiendo a esas frecuencias Solo un trabajo de patch Pero debería mantener ¡Muy bien trabajo! Si es grande, el console debe funcionar ahora Guay Perfecto Y ahora es todo lo que tiene que funcionar Vale A ver si aquí hubiese algo Para pillar No Voy, voy, voy Un puente Un puente, hemos creado Vale, Pibi va a pasar por allí, ¿no? Exacto ¿En serio? Vale, sigue el conducto para profundizar más en la cámara Por ahí, por donde estábamos antes Al final nos venimos para acá Cuidadín Música épica Unas cuevas, tío Estoy yendo yo despacito, eh, tío Porque quiero, quiero Quiero mirarlo todo detenidamente Qué puto pasote, tío Hostia, pedrín Y no ha guardado el juego, tío Y es que estoy, estoy giñado, gente Es que Es que en ningún momento he visto que guardase, tío Eh, 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 aquí, aquí, aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aquí hay algo, eh Por aquí no sé Esto, 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 esto Bien, gracias Vale, 100 puntos Vale, seguimos sin poder Grabar, tío No quiero gastar los puntos de habilidad Porque si me mata No tengo que repetir Pues no me merece la pena, ¿no? Por si acaso Vale Hostia puta Hay que saltar allí, tío Joder Es como la que vimos ahí en el planeta, ¿no? Cuando llegamos Es un punto de control O parecida Planta desconocida, tío Pese a las evidencias Y a su estado actual De crecimiento saludable Parece que esta planta No está adaptada A un entorno subterráneo, tío Vale, allí hay una zona Otro bicho de estos Esta zona es muy grande, eh Joder, tío Es que no quiero pasarme Vale, allí hay como una puerta, ¿la veis? Es que no sé si venimos de allí o O de allá Venimos de allá, ¿no? Vale, no me voy a quedar toda la vuelta Hombre, desde aquí no creo que llegue Ni de coña O sea, ni Superman Vale, aquí ¿Veis? Que hay como Hay como Un hilo ahí Que se ve Conductor Un hilo conductor Vale, cuando quieras Enganchas Gracias Venga Mierda Conodo Conodo ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Que te meto! ¡Mieh! ¡Cuidado! ¡Va luego! Arrivederci, amigo Oh, que me está fundiendo Mierda Joder, puta ¿El otro era muerto? Sí, murió Oh, puta ¿Dónde estás, cabrón? Bien Perfecto Eso es Metiendo caña, metiendo caña Bien Vale, lo que había dicho yo era Que por aquí tiene que haber una mierda de estas para crear un puente, ¿no? A ver A ver ¿De dónde he visto yo eso? Hemos saltado por aquí, ¿no? Bien Y, hostia, hostia Es que tienes que frenar 7 metros antes, ¿eh? Es muy realista, tío Pierde el control Vale, aquí Ah, ese es de allá El paso es allá Está lejos, ¿no? ¿Habrá algo ahí debajo, tío? No me voy a arriesgar a bajar, pero Por lo que estoy diciendo, ¿eh? Que vas así Y cuando te... Cuando frenas Por lo menos cuando vas corriendo Mira, suelto Bueno, ahora se frena bien Pero es que hay veces que Que he pegado dos o tres pasos Y como no frenes bien La has cagado, ¿eh? Ojo Que te caes Bien Mira, ahí está la consola, tío Aquí abajo ¿Este bicho, tío? Ah, otra planta, tío Bien Vale, ahí está la consola, allí ¿Y esta puerta? Hay que llegar allí ¿Por dónde vamos, gente? Por allí Por aquí, tío ¿Se podrá elegir? ¿Qué ha pasado? Ah, vale Allí, ¿no? Para pasar al otro lado Es que esto no es donde lleva, tío Lo mismo es para volver Como ha dicho, ¿no? Perfecto Sí, pues esto es para investigarlo, tío Dentro del camino es el otro, tío ¿Qué es esto? Hostia, 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 hostia ¿Qué son máquinas, tú? Están activos Cuidadín que aquí se puede liar, ¿eh? Hostia, esto se puede liar, ¿eh? Cuidado No me gusta esta movida, ¿eh? Vale, circuitos, polímeros, semiconductores, relé Espero que no, ¿eh? Si no voy a echar a correr como un demonio Aquí como que no vamos a entrar, ¿verdad? Ni de coña Esto, tío Tiene una pinta de que se van a levantar todos, tío Yo me voy de aquí ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Sabía yo que se liaba Parada Se han movido, ¿verdad? Vámonos, vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que la liamos Paradísima, aquí Serversos, vienen a nosotros Hostia What the fuck Bien Atrás Todo lo que puedas Máximo posible, por favor ¿Verdad? ¿Verdad? Esta está aalia, kondid Mom 60 ¿Verdad? ¿Verdad? Va A A ¿Verdad? No enas ¡Verdad ¡Nos ờibins! O No 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 nadie Jame Bien, aquí estoy bien, ¿eh? Perfecto ¿Qué das tú, amiguete? Donde quede sin munición, tío Ahora lo hemos recargado, ¿no? Sí Vale No queda nadie, ¿no? Al mapa no sale nadie Vale, entonces hemos abierto ahora ¿Qué pasa si hemos abierto, gente? Ese, ¿no? A ver No, ¿sí o no? ¿Hemos subido ese? Sí, ¿no? Creo que sí, tío Hostia, es que parece que no llegas, ¿eh? Vale Vale Y aquí sí se supone que llegamos No Vale Perfecto, tío Este Vale, para cruzar Mojonudo ¿Vienen? Sí Sí, vienen Ya que vienen Vale Si os quedáis ahí Coja nuevo, tío Esta arma está muy opa, ¿eh? ¡Claro! ¡Claro! Perfecto Grande Guay Bien Mira, total, aquí no se puede entrar O sea que Nos tocamos Los huevecillos Gente Mira Esto lleva allí, tío Vale, nada Queda cruzar A mí me gustaría saber Que si morimos aquí Yo es que no he visto Ningún guardado, tío No he visto ni uno, ¿eh? Hostia, es que Oscuro Se ve Collado Vamos, vamos Guay, tío Bueno Yo creo que eso es la parte final ya, ¿eh? Digo No sé Vamos a explorar esta parte A ver si hay algo Como esto Bien Polímero Frasco Fragmento Nada más, ¿no? ¿Había algo ahí? Espera No Hay que ver algo, tío Esta es la parte que se ve en el vídeo Aquel que enseñaron en el E3, tío Aquel vídeo que enseñaron a 4K ¿Os acordáis? Es el corazón de la caja Nunca he visto algo como esto Puta pasada, tío Todos los conduces convergen aquí, Pathfinder Eso debe ser el consuelo de lock-down ¿Programos esto un momento? No creo que haya nada aquí, ¿verdad? Bueno, pues podría andar algo ¿Y esto? Son como... Como los árboles de fuera, pero socarrón, ¿no? O algo así Vale, vamos para allá Vamos a dejar ya de investigar esto Bien, ahora sí que ha guardado Menos mal ¡No! Pero parece que es relacionado con el descanso. Un estudio de in-depth puede revelar su propósito. El descanso del descanso. El baúl y el procesador de alcasfía deberían regresar a la operación. Ryder, te fijaste el descanso, ¿no? Todo el lugar está enlazando. La redacción está en la gráfica. Realmente, realmente, en la gráfica. Pero si se vuelve en la línea, deberíamos ser... ...bueno... ...bueno... ¿Deberíamos...? ¡Ren! Está soquerrando todo lo que hay en su paso. Por eso vimos los árboles esos quemados, ¿no? Un montón de fusión de escudos. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, corremos, ¿no? ¡Punto! ¡Cuidado, Feds! ¡Sería bueno de escapar, Ryder! ¡Lo sé, Sam! ¡Muy cerca de caer! ¡Tiene otra caja! Vale, espero que no salgan enemigos, tío. Si no, la cagamos, eh. ¡Ah! Me rozó eso, tío. ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Has visto la nube, tío? Otro pulido! Podría ir a cualquier lugar. ¡Vamos! ¡Kicboxing el muro! Lo tuyoי guapoje en algún sería... ¡Sí! Con nosotros. Dios, los pelos de punta, tío O sea, es que Puto pasote, tío Wow Sigue, 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 sigue Bien, conseguido, gente Pero esa cosa dispara también Ah, es justo en nuestras hielas Arriba a la gravedad No me muevo, encuentro un desplazamiento La consola está intentando reconexión de superficie ¡Vamos! El desplazamiento de la barra está completado Wow, tío Que locura y diversión ¿Qué ha sucedido? Casi no lo contamos Este tío No es como destruir la muerte O reactivar una enorme, misteriosa Vuelta, bien de ir Atmosfera está en línea Recoviendo la última actividad de la consola ¿Es ese el clúster Helios? Sí Sí Ahí estamos Eso es Eos Wow ¿Cómo empezamos a hacer el sistema? Si esa luz es nosotros Entonces Todos estos puntos Podrían ser los otros mundos Dormazos como este Quizás Pero ¿Por qué hay una toda la red de ellos? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos saberlo? ¿No? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Qué es todo esto? ¿Puede que los mundos habitables? ¿Tienes un clúster? Yo creo que ya está bien, ¿no?, de planetita. Joder, qué hostil el planeta este, ¿eh, macho? Hasta el final nos ha querido matar. Moldeador de mundos. Toma ya, un logro. Si este efecto es representativo, los patentes de agua y los moestros van a mostrar una mejora noticia. Eos puede apoyar un puerto. Tenemos una oportunidad. Un puerto, eso es todo lo que necesitamos. Solo suficiente para comenzar. Esta tecnología remnant podría ser la clave para nuestra salvación, si podemos controlarlo. Puedes, como si. Pero aún no, no es difícil encontrar un manual. Tenemos un lead. Sam marcó en los gráficos abajo. El sitio está activo, lo que sea. ¿Quién sabe qué nos encontrarán ahí? Nosotros. ¿Quieres venir a ir? Oye, ¿qué puede aquel crogan que conocimos, tío? ¿Tenemos que ir a buscarlo? No sé. Bueno, vamos a... Esto es la pregunta de Rigo, pero vamos a cerrársela. Quiero que venga, pero... Eso no es lo que pone ahí, ¿eh? Claro que sí, cojones. Bien. Ah, que esta es su nave, tío. Bueno, esto va a ser interesante. Vale, vale, vale. Vale, hemos subido al 68%. Guay, tío. Habilidad aumentada. Punto de habilidad más cuadro. Vale, vamos a... A ponernos esto un poquito en orden, ¿no? El equipamiento, habilidades y todo eso, ¿no? A ver, equipamiento... Bueno, el equipamiento de momento... Hombre, me gustaría cambiar esta arma. Es que solo tenemos este. Tendremos que comprar, claro. Pero es que de momento no tenemos pasta. Hemos coge un montón de... De recursos y tal, pero... Francotiradores. Tenemos este. 86 más 55, ¿eh? Es que quita más esta arma que el fusil de francotirador. ¿Lo estáis viendo? Es que esta arma es en la polla, tío. No puede ser, ¿no? Pues no sé, tío. Bueno, pues, tío, yo con estas dos voy... Súper bien, tío. Escopetas no tenemos. Y es que solo tenemos este fusil de asalto, tío. Pues de momento, tío, yo lo dejo así. Voy a ver si lo podemos equipar en algún modmatch. No, no tenemos más. Vale. A ver, tú para el combate 3. Funda adicional. Desbloqueando... Desbloqueado por activo tú para el combate 5. Y esto es el que hemos conseguido nuevo, gente. Tenemos este y este. 200 daño cuerpo a cuerpo, ¿eh? Hostia, este quita más. Común. Poco común. Lo que pasa es que este congela luego, ¿lo veis? Sí. La herramienta del usuario crea el cuanteleto alrededor de un núcleo tecnológico redicto y luego congela a los enemigos al instante con una oleada de partículas subatómicas. O sea que esto lo... Claro, quita menos. Pero esto lo que puedes hacer es le metes cuerpo a cuerpo y luego disparas. ¿No? Y lo revientas. No sé, habrá que probarlo. Digo yo. Bien. No, no, no te salgas. A ver. Armadura. Bueno, tenemos lo de siempre. Lo mismo. No hemos conseguido nada nuevo. O sea que... No. Es que es un pasado de esta armadura, ¿eh? Vale. Consumibles. Solo tenemos lo que tenemos aquí puesto. Liam. A ver. Liam. Guapetón. Compañero de pelotón. Ah, y este lo cambio, ¿no? Pues lo voy a cambiar. Tenemos a Vetra también. Mmm. Vale, vamos a elegir a... A Bibi. Y Cora, yo qué sé. No sé si... Cora es que mola, tío. Bueno, pero por... Por ver a este que no lo hemos visto todavía, ¿no? Vamos a verlo un poquito. Sí. Pero su equipamiento no lo puedo tocar, tío. ¿Qué hace? Ah, vale. Claro. Me están cambiando los personajes, tío. Qué caña, tío. Qué guay. ¿Y este tío quién es, tío? Es lo que lo vimos al principio. El Vetra este. Vale. Personalizar el Nómad. Y desde aquí también se podría hacer, tío. Desde estas estaciones. Vale, vamos a poner el platino este para verlo. El normal. Porque este... Este es el de serie, ¿no? Vale. Y ya está. Ahí está el platino. Mola más este, ¿no? Que el otro, ¿no? Este plateado, ¿no? ¿O qué? ¿Cuál os mola más a vosotros? Dejádmelo en comentarios. ¿Este o el otro? Vale. Vamos a coger las habilidades. Espérate. Terminal. Va, estos son mensajes. Todo esto ya hemos leído ya. Bien. Y las habilidades... Eso lo puedo tocar yo cuando quiera, ¿no? En mi menú. Sí. Vale. Bien. No, no, espérate. Primero guarda la partida, tío. Nuevo espacio. Guardando. Perfecto. Habilidades. Bien. Vamos a subir de nivel, gente. Y ya lo dejamos por ahí, ¿vale? Que ya son 50 minutitos. Yo creo que ha estado más que bien con este finalaco de misión principal. Ha estado espectacular. Vale. Pues, ¿cómo vamos? El combate... Tenemos una de cada, ¿no? Vale. Y esto lo puse. Pero, ¿qué pasa? Que no lo puedo usar hasta que no revele lo que viene a ser el... ¿Cómo se dice? El esto, tío. Coño. El perfil. Vale. El soldado está desbloqueado de serie, tío. Claro, porque se ve que es el que viene de serie con ella, tío. Es que tienes que invertir 24 puntos de habilidad, pone ahí, ¿no? Pero tenemos puesto vanguardia. Cuerpo a cuerpo, 20% y 50% fuerza cuerpo a cuerpo. Este es el que tenemos ahora, tío. Vale. Pues, de momento, yo creo que íbamos bien con un soldado, ¿eh? La verdad es que, bueno, no nos ha pasado nada. No hemos muerto ni nada, pero... Tiene un estilo de combate agresivo y prefieren acercarse a los enemigos y un cargo. Es que no me gusta a mí eso. Es que es todo lo contrario. Soldado. De momento, soldado. Ya... Este creo que es muy interesante, el de explorador. Combate de biótica. Este es el que quiero yo. Todavía no lo tenemos. Vale. Juego, tutoriales, cargar, tal. Perfiles, habilidades, inventario. Vale. Mods, tal. El códice. El diario. Aquí están las misiones. El mapa. Bien. Las habilidades. Y... Venga. Combate. El que tenemos puesto dispara como opción, ¿no? Que quita bastante. Vale. Y si le doy un punto más, pues... Quitará más. Y punto. Ya está, ¿no? Tengo 12 puntos, tú. Vale. Y esto también habrá que mejorarlo, ¿no? Lo de darle a los fusiles de salto, pistolas y todo el rollo. Hay que gastar puntos de esto también, ¿eh? Aquí, ¿eh? No todo en... En la habilidad, ¿no? Se usan para lo mismo, ¿eh? Ojo. 2% de daño de los fusiles de salto. ¿Solo 2%, tío? Vale. Esta habilidad... Esto es lo importante. El peso. Cuanto menos peso tengamos... Las habilidades... Las... Las habilidades bióticas y todo eso cargan antes. O sea que esto lo tenemos que desbloquear, tío. Vale. Munición de reserva para el fusil de salto. Ahí está. ¿Dónde pone lo que gasta? A ver, espérate. Ah, coste. Coste 4. No lo veía, tío. Joder. Pero es que estoy usando más la pistola que la otra. Vamos a penetrarle algo de aquí. Sí. Biótica. Carganova. Este lo tenemos también. Canalizan la energía para crear una explosión a bocajarro. Que cae un gran daño en torno al usuario. Daño de área 400. Vale. Este 850. Este es el que hacemos la combinación, ¿no? Atracción y luego lanzamiento. Sí, este mola un huevo. Y quita 850, o sea, es un pasote. Vale. Carga. Vale, este todavía no podemos. Onda de choque. Contragolpe. Genera una barrera biótica frontal protectora que devuelve la mayoría de los proyectiles y reduce el daño de los demás ataques enemigos. Esto puede ser interesante, ¿no? Como una especie de escudo así si te ves agobiado. Esto me interesa, ¿eh? Vale. Y quiero mejorar... El lanzamiento... Vale. Un 20% sube la fuerza y el daño. Pero esto también... ¿Es para todo? ¿En general? ¿O el efecto que tiene el lanzamiento? Me refiero... ¿Subo yo el daño en general? ¿Con las armas y con todo? Ni idea, tío. Vale. Pero de momento, ya más adelante, cogemos alguna cosa nueva y tal. Pero de momento, esto que es lo que estoy usando más. Así que me lo gasto aquí, tío. Sí. Y ahora que se nos está dando bien, aplicarlo. Bien. Vale. Dispare conmoción, atracción y lanzamiento. Pues lo que teníamos puesto. Básicamente, sí. Confirmar y salir. Sí. Eh... Sí. Vale. Desbloqueado, nuevo perfil. Adepto. Vale. Vamos a ver eso. Adepto. Que me pierdo. Aquí. Adepto. Hostia, todo lo que tiene este, ¿no? Adepto son especialistas en biótica. Capaces de neutralizar y matar a enemigos con potentes campos de efecto de masa. Este perfil reconfigura el implante biótico de Raider para permitirle derrotar a sus enemigos sin disparar un solo tiro. Bueno, me interesa, tío. Vale. Bonificación de rango 1. 15% fuerza de bióticos. Daño del área del efecto de bióticos. Radio del área. Duración del efecto. Adepto. Ahí. Versátil. Un logro. Qué caña, tío. Pues nada. Así se va a quedar de momento. Y no se puede mejorar el de nuestros personajes, tío. Como en los demás juegos, demás EFE. No, no. No puedo cambiar. Puedo elegir aquí fuera. Vale, aquí fuera. Podemos elegir a los personajes, pero no puedo configurar sus habilidades. Son automáticas. Confirmar equipamiento. ¿Veis? No se puede hacer. Bueno, gente. Vamos a dejar el capítulo... Espérate que no puedo guardar. ¿Qué iría a guardar? El capítulo de aquí, ¿vale? Ya vamos a mejorar el personaje. Vamos a guardar aquí mismo. Y listo. Vale. Perfecto. Pues nada. Aquí lo dejamos, gente. Al lado de esta superestructura alienígena. ¿Qué pasote? El casco de esta armadura. A ti me encanta. Por Dios. Por nada. Mañana seguiremos con la misión principal, ¿vale? ¿Qué aquí me dice? Establece un puesto en la ubicación adecuada. Ah. Esto sería para terminar ya la misión por completo, completo, ¿no? Pero da igual. Pero eso lo haremos mañana, ¿vale? Y ya volveremos a la Tempest, a la Hyperion, que nos mande... Bueno, antes de volver, quiero hacerme lo que quedaba de la misión del asesino, que la he dejado ahí de lado. Y todo eso, pues, lo haremos mañana. No hay más. Me despido ya, gente. Le doy a like favorito si os gustó. Si os like, si no os gustó, pues suscribiros al canal. Dejar comentarios, compartir el vídeo. Luego, que os apetezcajando un sazo. Y nos vemos pronto. Saludos.